Hola a todos y bienvenidos sean a este nuevo video Yo soy Risterbeck y si vamos a hacer el unboxing De esta Launchbox del mes de enero Mes retro muchachos Vamos a ver que tiene Me la mandaron las personas del unboxing Amigos antes de comenzar quería decirles que Esto de las cajas como Launchbox Es una suscripción mensual Mes con mes les puede llegar esta caja Y tiene productos distintos Cada mes son distintos Yo se que la mayoria ya lo sabe Pero esto nada mas lo hago especificando Para las personas que quizas Y viven debajo de una piedra Y no saben como funciona esto de las cajas Ahora si continuemos Muy muy atentos Muchisimas gracias por enviarmela Y me dieron un codigo Que con el codigo Risterbeck Como estará apareciendo en pantalla y como es mi canal Tienen un descuento de 3 eurotes Asi es 3 euros Puta que oferton Que es un descuento bastante bueno Por si quieren comprarla chicos El link se los dejo aquí abejito en la descripción Y la verdad Vamos a ver que tiene Y verán si se animan a comprarla o no La verdad Es que estoy muy ansioso Y vamos a abrirla Asi que Vamos a ir No se que tiene yo No he visto que tiene Vamos a tomarlo primero de aca Y se los iré mostrando Les parece Hay una bolsa roja Que llama bastante mi atencion Y vamos a abrirla Y vamos a abrirla Aquí hay una bolsa roja Que hay Habrá droga Habrá un niño muerto Las cenizas de Pablo Escobar No lo sabemos Vamos a ver que hay aca Estás Ay cabron Ay cabron No mames Yo pensé Que verga hermano Que huevo hermano Que verga Supongo que es como que una de esas chaquetas impermeables Por si llueve Pero es de un fantasma de Pac-Man muchachos Soy un fantasma de Pac-Man en estos momentos Chequen esta hueá Que me la mandaron Extra mega yuper grande Esta bien Aquí estamos Vamos a continuar el unboxing Con mi hueá de Pac-Man No no es verdad Lo voy a dejar por aca Quien sabe Igual y algún dia Me llega a servir Si llueve Y tengo que salir A la calle Y soy el ultimo hombre Sobre la tierra Vamos a abrir otra cosita Muchachos Es una taza De Plaza sesamo Es una taza De elmo Y bueno chicos Las tazas Nunca están de mas Para cuando te quieres echar tu cafecito En la mañana Las galletitas Todo eso Así que bueno Aquí esta la tacita de elmo Vamos a sacar la taza La taza La taza Esta bastante bonita Esta decente El color rojo Muy llamativo Elmo sabe donde vives Elmo te va a hacer un sexo Ok no Dejemos eso por alla Y dejo la taza Por aca Que mas Que mas Veo cosas interesantes Muchachos Mi cabello Esta en la mierda Parece como que un cono No pasa nada Vamos a ver Que mas hay Tenemos Unas figuras Super squishy Dicen Son una de Spiderman Y una de Wolverine Y dicen super squishy Para mi squishy Es como que algo muy frágil No algo muy Así muy así Y si Lol Miren vean la cabeza Al Wolverine Enfoca perro Enfoca Enfoca Ahí esta enfocado Miren y le hago así Son como que figuritas Para tenerlas de adorno O pegarlas por ahí Con la novedad De que las puedes aplastar así No no se pegan Pero la cara de Wolverine Si esta bastante bien hecha La Spiderman igual Veanlos Ahí están los desgraciados Hola perro Como estas perro Ey voy a salvar el mundo perro Yo te voy a romper tu madre perro Y ya juegan Vamos a ver que mas traen muchachos Como dato personal Se quedan pegados En las superficies de vidrio Mi escritorio de vidrio Y si lo dejo ahí pegado Ahí se quedan Igual y aquí las dejo Quien sabe muchachos Vamos a ver que mas hay Por aqui veo unos calcetines Oye oye Me estan vistiendo aqui Unos calcetines muchachos Chequen nada mas Me compran con esto Calcetines de Super Mario Bros muchachos Mirenlos nada mas Que bonitos Que bonitos Son largos Son largos Pero veanlos nada mas Imaginate que vas con tu morra Con tu elfa Con tu novia Y van a tener Las relaciones Y de repente Tu te quitas este calcetines de Mario Bros Y se lo avientas en la cara Y ella se viene Y ella se viene Más o menos asi deberia pasar No Bueno no Viendo la vida real A mucha gente no le gustan los videojuegos Pero es cosa que me vale verga Asi que vamos a seguir Con el ultimo articulo Quizá Ah no Hay otra cosita Oh es una ficha Launchbox retro Y creo que es la 6 Vamos a enfocar Enfoca Retro Y ella es un 6 Es como una especie de fichita Que nos viene Como que conmemorativa De que nosotros tuvimos Compramos Esta caja de De mes de enero muchachos Es lo ultimo Asi que por ultimo nos viene Esto Que es Una playera Mes con mes Te mandan una playera Y vamos a ver De que es Es a lo que mas fe le tengo Porque Yo como persona Que me gustan los videojuegos Bueno eso ya es algo muy personal No a todas las personas Que les gustan los videojuegos Hacen lo mismo que yo No compro ropa No compro ropa De hecho soy muy de X Prefiero estar en un celular En una consola En una PC Y la ropa la dejo Para el ultimo Entonces este tipo De cajas me encantan Porque siempre Hay playeras Que me salen Las termino usando Asi que Ante ustedes La playera Del mes de enero Transformers Bien Clasico Muchachos Al mero estilo Comic Se ve bastante bien Se ve bastante bien La calidad De la impresion Es buena Claramente Como yo Esta el tamaño Como para cubrir Un auto El tamaño De la camisa Es XL Cuando tu pides Esta caja Tu pides El tamaño De tu playera Osea que si tu le dices Sabes que yo soy mediano Te la mandan mediana Sabes que yo soy un barril Como reserve Que te la mandan Grande Asi que Aqui esta Entonces esto fue Lo que nos salio En el launch box Del mes de enero Mes retro Mi articulo favorito Muchachos Esta entre la wea De pacman Y Mis calcetines De mario Muchachos Los usaré Si Los usaré Seré virginal Seré chingón Y hasta aqui Se va a quedar Este video Chicos Espero les haya gustado Recuerden Que tienen un Código de descuento Reservec 3% No 3% 3 euros De descuento Que es bastante Bueno Y es demasiado Diria yo 3 euros De descuento Creo que no se Si es por tiempo limitado El link se los dejo Aqui abajo En la descripcion Por si quieren Suscribirse Es mensual Osea que pueden pedir Una caja Y si les gusta La siguen pidiendo Y si no Poco no Asi que bueno Recuerden suscribirse Dejar un me gusta Comentar Que les ha gustado Mas de estas cosas Yo he sido Reservec Y hasta luego Mis queridos amigos Bye Bye Arr 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 Gracias.